¡Hola a todos! En el vídeo de hoy vamos a presentar las top 5 series turcas más divertidas y románticas que van a conquistar tu corazón. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenidos increíbles como este, y no te pierdas la última recomendación porque seguramente será la mejor de todas. ¡Vamos allá! Número 5. Senkal Kapimi. Llamas a mi puerta. Llamas a mi puerta es una serie turca que gira en torno a Eda Yildiz, una joven hermosa que trabaja en la floristería de su tía y sueña con estudiar arquitectura paisajística en otro país. Desafortunadamente su beca es cancelada debido al heredero de la compañía Bolat Holding, el encantador Serkan Bolat. Él es un empresario exitoso y dedicado al trabajo, además de ser arquitecto y astrónomo. Sin embargo, Serkan no suele involucrarse en relaciones, lo que lleva a su novia Selin a dejarlo y comprometerse con otra persona. Cuando Serkan es invitado a una conferencia en la universidad donde Eda estudia, ella aprovecha la oportunidad para confrontarlo sobre la suspensión de las becas. El encuentro no comienza bien, con Serkan negando las acusaciones, pero pronto descubre la verdad. A partir de ahí, la relación entre Eda y Serkan comienza a desarrollarse de forma turbulenta, con muchos desafíos y obstáculos en el camino. La serie aborda temas como el amor, la ambición, los conflictos familiares y la superación. La química entre los protagonistas y la trama envolvente han conquistado al público convirtiendo a Llamas a mi puerta en un éxito de audiencia. La historia cautivadora y los personajes carismáticos garantizan momentos de emoción y diversión, manteniendo a los espectadores ansiosos por cada nuevo episodio. En resumen, Llamas a mi puerta es una serie envolvente que combina romance y drama de manera cautivadora, conquistando fans alrededor del mundo. Número 4. Hangimis Sevmedik. Matrimonio por sorpresa. Matrimonio por sorpresa es una serie turca que narra la historia de Tarik e Itir, dos amigos que se convirtieron en una pareja inseparable durante la universidad. Desafiando la tradición turca, deciden casarse en secreto, sin el consentimiento de sus padres. Sin embargo, esta decisión se convierte en un gran problema, ya que en Turquía es una grave infracción casarse sin el permiso de los padres. A medida que la trama se desarrolla, descubrimos que los padres de Tarik e Itir tienen un pasado tumultuoso, marcado por un amor joven que terminó en desacuerdos y enemistad. La madre de Tarik, Adile, y el padre de Itir, Munir, se reencuentran y deben lidiar con los sentimientos del pasado, al mismo tiempo que intentan ocultar el matrimonio de sus hijos. La actuación de los personajes es cautivadora, especialmente cuando se trata de las interacciones entre las dos familias y los giros en la trama. Los puntos fuertes de la serie son la construcción de los personajes y la forma en que se abordan los conflictos familiares. Sin embargo, los puntos débiles pueden incluir algunos clichés y momentos predecibles en la historia. La gran diferencia de matrimonio por sorpresa es la manera en que aborda los temas de tradición, familia y amor, combinando drama y romance de una manera envolvente. La serie logra mantener al espectador interesado a lo largo de los episodios, con giros sorprendentes y el desarrollo de los personajes. Recomendaría esta serie a quienes les gustan los dramas familiares y los romances intensos, ya que matrimonio por sorpresa logra capturar la esencia de estos géneros de manera única y emocionante. Es una historia envolvente que seguramente dejará a los espectadores ansiosos por más. Número 3. Salim Istambul. Ciudad Cruel. Ciudad Cruel es una serie turca que narra la historia de dos familias completamente diferentes. Por un lado, tenemos a la familia de Seher, una mujer tradicional que vive con sus hijas Semre y Seren, su hijo Sivan y su suegra en un pequeño pueblo en el sureste del país. Por otro lado, conocemos a Aga Karakay, un hombre rico y exitoso que vive en Estambul con su esposa y dos hijos. Además de tener que cuidar de su sobrino Nedim, quien quedó paralizado después de un accidente. La trama se desarrolla cuando un incendio en la casa de Seher obliga a la familia a mudarse a Estambul, donde la vida de las dos familias se entrelaza de forma inesperada. A partir de ahí, secretos del pasado, conflictos familiares y traiciones comienzan a surgir, haciendo que la convivencia sea cada vez más complicada. La serie se destaca por la brillante actuación de los actores, que logran transmitir toda la emoción y complejidad de sus personajes. Además, la ambientación de los escenarios, tanto en el pueblo como en la gran ciudad, es impecable y contribuye a sumergir al espectador en la historia. Recomendaría Ciudad Cruel a quienes les gusten los dramas familiares, con giros inesperados y personajes cautivadores. La serie logra captar la atención desde el principio hasta el final, dejando al público ansioso por cada nuevo episodio. ¡Vale la pena verla! Número 2. Afiliask. Trampa de amor. La serie turca, Trampa de amor, narra la vida de Ayse, una joven que trabaja como obrera en un taller de costura perteneciente a la familia Yigiter, una familia adinerada de Estambul. Ayse tiene dos hermanos, uno de los cuales es abusivo y controlador, y desea casarla con el hombre más rico de la región, a pesar de que ella está en una relación con Berk. Cuando Berk la traiciona, Ayse se ve obligada a idear un plan para evitar el matrimonio arreglado por su hermano. Kerem, el heredero de los Yigiter, es un mujeriego convencido de que todas las mujeres se enamorarán rápidamente de él. Sin embargo, al conocer a Ayse, se da cuenta de que ella es diferente a las demás mujeres. La situación se complica para Ayse y decide huir del barrio, a petición de su jefe, elabora un plan para acusar a Kerem de haberla seducido, lo que lleva al matrimonio de conveniencia entre los dos. A partir de ese momento, Ayse y Kerem emprenden un vialeno de romance y desafíos, ya que el matrimonio es falso. Este acuerdo se convierte en la salida para que Ayse escape de su vida anterior, mientras que Kerem ve una oportunidad de convertirse en el nuevo director de la empresa familiar. En mi opinión, la historia de Trampa de Amor es cautivadora y llena de giros inesperados. La forma en que Ayse y Kerem enfrentan las adversidades y terminan enamorándose genuinamente el uno del otro es fascinante. Además, la trama aborda cuestiones como el machismo, el poder de la familia y las decisiones que tomamos en nombre del amor y la supervivencia. La química entre los protagonistas y el desarrollo de los personajes a lo largo de la serie hacen que la narrativa sea aún más interesante. En la serie turca, Mi Mentira Más Dulce, conocemos la historia de Nehat, un padre abandonado por su esposa, que no quiere asumir sus responsabilidades como madre y esposa. Nehat, un hombre que no puede herir a su hija Kaira, decide mentirle, diciéndole que su madre se fue a África para ayudar a niños necesitados y prometiéndole que algún día volverá a casa. La trama comienza de forma dulce, mostrando a un padre dispuesto a proteger a su hija de la verdad. En este escenario, entra en escena Zuna, una joven pastelera que llama a la puerta de Nehat con un pastel para disculparse por un error. Casualmente, es el sexto cumpleaños de Kaira y al ver a Zuna, la niña cree que es su madre. Nehat, para no herirla, no desmiente a la niña. A partir de ese momento, los dos adultos se embarcan en un viaje encantador, ya que ninguno de ellos quiere que la ilusión de Kaira se rompa, pero todo es solo un juego. La serie retrata de manera sensible la relación entre Nehat, Kaira y Zuna, mostrando cómo la mentira puede ser utilizada para proteger a quienes amamos. La química entre los personajes y la evolución de sus historias cautivan al público, creando una trama envolvente y emocionante. Mi mentira más dulce es una historia de amor, familia y sacrificio que nos hace reflexionar sobre los lazos que nos unen y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para mantener la felicidad de quienes amamos. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y darle like. Comenta abajo qué te pareció de las series y si tienes alguna otra recomendación para nosotros. ¡Gracias por tu atención!